¡Sin nuestros superpoderes, nunca los atraparemos! ¡Todo era! ¡Hola, chicos! Vimos a Jaime y Dany decir que Lady Bird había vuelto. Así que volvimos a la ciudad lo más rápido que pudimos. Esos supervillanos se llevaron nuestro meteorito y los cachorros perdieron sus superpoderes. ¡Oigan! ¿Puedo oler algo por allá? Huele como... el meteorito. Vamos a echar un vistazo. Chase, muéstranos el camino. ¡Los perdimos! Ahora, ¿pueden soltar mi meteorito? Tengo que convertirme en el superalcalde del universo. Claro que no. Si brilla, es mío. No le pertenece a ninguno de los dos. A mí se me ocurrió este plan maldado de formar un equipo. Así que, obviamente, me pertenece a mí. ¡Lo dejaste caer! ¡Tú lo dejaste caer! ¡Tú lo dejaste caer! Está por aquí. En alguna parte. ¡Algo está rotando por la montaña de Jane! ¡Una enorme bola de nieve! ¡Se dirige directo a la ciudad! ¡Lo encontré! ¡Un trozo del peñarito! ¡Otra vez soy un marido! ¡Rápido! ¡Reúnase para que puedan recuperar sus poderes! ¡Miley Pads! ¡Listos para la superacción, Jefe Raider! Tenemos que detener una enorme bola de nieve. ¡Quitaré esto del camino! ¡Listo! ¡Usa tus herramientas de energía para lanzar la bola de nieve lejos de aquí! ¡Perdes mi resplandor! Buen tiro, Rocky Gracias, pero ahora la bola de nieve se dirige a la ciudad Chase, Marshall, vayan donde el señor Porter En camino, tenemos en un santiamén Marshall, Chase, es hora de recargarse Cañileta, esa es tu barriga Debes estar hambrienta Es hora de un ladrido sónico, recargado Marshall, usa tus patas para derretir la bola de nieve No era una bola de nieve, era el meteorito Buen trabajo, Lady Bird Hiciste que soltáramos el meteorito y ahora esos cachorros lo tienen ¿Yo? Hiciste que lo soltáramos De todos modos, no podrás ir por él sin tu brillante... ¡Claca de energía! ¡Claca de energía! ¡Oh, no! ¡Qué lástima! Estos supervillanos ya no tendrán más superpoderes Supongo que eso significa que el meteorito es mío ¿Copycat regresó? Despídanse de su meteorito de una vez por todas, Mighty Pups Mientras me despido de ustedes, despidiéndose de mí ¡Oh, no! ¡No escaparás! ¿Vamos, Cat? ¡Es hora de pensar en grande! ¡Éxito! ¡Nadie es más grande que el copia! ¡El meteorito! Yo me encargo Buen trabajo, Mighty Pups Esta no será la última vez que vean a Copica Señor Needles, tienes que verlo Ryder y los Mighty Pups lo hicieron Bueno, tal vez toda esta acción de los Mighty Pups es demasiado para ti ¿Por qué tengo que ayudar con esto? Robar el meteorito fue tu idea, tío alcalde Sí, claro Ahora me dan el crédito ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Way! ¡Mira por dónde vas! ¡Oh! ¡El león sabe mi nombre! Y suena como Hapcap Sueno como Hapcap Porque soy Hapcap ¡Oh, hola, Hapcap! ¿A dónde fue el león? Era solo una máscara Oigan, tenemos que escondernos para que no nos atrapen con ella ¡Buen plan! ¡Qué bueno que lo pensé! Nadie nos encontrará allá arriba Oh, claro Vamos a pasar desapercibidos subiéndonos a la roca más alta ¡Oh! Veo a las Ruff Ruff en la roca más alta Ocultemos los vehículos para que no nos vean Entonces me acerco sigilosamente y recupero la máscara ¡Miau! ¡Garras de jaguar! ¡Oh! Logramos destruir su museo ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Y tengo pegatinas! ¡Woo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi máscara! ¿Cómo llegó ahí? ¡Ruff! ¡Agarrador! ¡Alguien nos persigue! ¡Vamos, Duane! ¡A rodar! ¡Pandilla, Ruff! ¡Pandilla, Ruff! Tuve que soltar la máscara para salvar a ese perro de las pegatinas. Tomaste la decisión correcta, Shade. Los detendremos. Solo necesitamos velocidad para alcanzarlos. ¡Guau! ¡Llegaste rápido! ¡Velocidad de Cheetah! Usa tu velocidad para encontrar a la pandilla, Ruff Ruff. Entendido, Ryder. Conozco el desierto como la palma de mi pata. ¡Cohete de cola! ¡Guau! ¡Miren todo ese polvo! Gracias por el camino fácil de seguir, pandilla. Arrear a estos perros será un placer. ¡Hola! ¡Hola, gatito! ¡No ese gato otra vez! ¡Vense prisa! ¡Yeehá! ¡Comportense, perritos! ¡Adelante, Gasket! ¡No puede perseguirnos a los dos! ¡Se separaron, Ryder! ¡Sigo a Gasket! ¡Pero no estoy seguro si tiene la máscara o no! ¡Gracias, Wild! Shade, Chase, sigan a Dwayne y Hub Cup. ¡Se mueven rápido! ¡Pero si los distraemos, podemos alcanzarlos! Tengo algunos bocadillos. Chase, ¿crees que tu lanzador los alcance? ¡Claro que sí! ¡Lanzador! ¡Un delicioso bocadillo! ¡No es momento para comer, Duane! ¡Tengo la máscara y no puedes atraparme! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Me engañaron! Es decir, ¡ja, ja! ¡Ese fue un truco! Debo irme, Gasket. Iré a buscar la verdadera máscara. ¡Hub Cup! ¡Cuidado con ese acantilado! ¿Acantilado? ¿Qué? ¡Ah! ¡Miau! ¡Látigo de cola! ¡Buen trabajo a todos! ¡Rescataron a Hub Cup y la máscara! ¡Pau Patrol! ¡Y cuadrilla Cap! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Gracias a todos por venir! ¡El alcalde Hamminger hizo grande a Miau Miau otra vez! ¡Huyeron con una caja fuerte que contiene la llave de la ciudad! ¡Y además tienen a Gallileta! ¡Pobre Gallileta! ¡Debemos apresurarnos! ¡La llave de la ciudad le dará el control de vaya aventura al alcalde Hamminger! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Usa tu helicóptero para buscar a Miau Miau desde el aire! ¡Este cachorro va a volar! ¡Y Leo! ¡Necesitaremos tu fuerza para recuperar esa pesada caja fuerte! ¡Yo rufo por acción! ¡Y a Wild! ¡Usa tu velocidad para igualar los cohetes de Miau Miau! ¡Asombroso! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol y cuadrilla Cap entran en acción! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol! ¡Vamos! 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 El dorado es mi sabor favorito! ¡Ale! ¡Ale! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Ryden! ¡Veo a Miau Miau! ¡Entendido Skye! ¡Wild! ¡Aleja a Miau Miau de la caja fuerte! ¡Velocidad de Cheetah! ¡Miau! ¡Poete impulsor! ¡Miau Miau! ¡Te ordeno que te detenga! ¡Miau! 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 ¡Tengo que salvar a Gallineta! ¡Espera! ¡Estuvo cerca amiguita! ¡Te llevaré de vuelta con la alcaldesa Goodway! ¡Que esté ahí! ¡Sáquenme de aquí! ¡¿El alcalde Hanspink heterhearted viajeros está ahí? Sí, debemos distraer a Meow Meow para poder sacarlo Y luego detener a esa gata robot Rory, Shade, necesitamos refuerzos Entendido, en camino, Ryder Skye, necesitamos algo que distraiga a Meow Meow de la caja fuerte Yo me encargo, Ryder, tengo algo perfecto ¿Quieres jugar? ¿Ovillo de metal? ¡Me encantan los ovillos! ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Meow! ¡Rugido de león! Shade, necesito que acerques a Rory a Meow Meow para que pueda saltar sobre ella y apagarla Pero debe ser muy sigilosa para que no se vaya volando Enseguida, Ryder Hora de ponerse sigilosa ¡Sígueme! ¡Meow! ¡Meow! Gracias, Shade Es el lugar perfecto para mí ¡Balco de tigre! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Fuerza de león! ¡Oh! ¡Qué bien! Puedes tener tu llave Si significa tanto para ti Alcalde Hamninger Por favor, dígale a Meow Meow que baje a Rory Se le cayó el collar controlador. Y este control remoto es inútil. Míralo. ¡Wow! Skye, debemos encontrar el collar de Miau Miau. Entendido, Ryder. ¡Ahí! Veo el collar, Ryder. Pero... no será fácil de alcanzar. Ryder, puedo conseguir el collar. ¡Asalta! ¡Miau Miau se escapa! ¡Puedo ayudar! ¡Lo tengo! Collar de nuevo en línea, Ryder. Miau Miau, ve a la guarida de Hamlinger. Obedezco perfectamente. Invertir el transformador. ¡Miau Miau! ¡Oh, pequeña Miau Miau! Tengo que admitir que te extrañé muchísimo. ¡Bien! Porque esta máquina ha sido eliminada. ¡Miau Miau! ¡Tagileta! ¡Tagileta! Aquí tiene, alcaldesa Woodway. Gracias, Ryder, Paw Patrol, Cuadrilla Cat. Nuestra ciudad está a salvo una vez más. No hay problema. Cuando su caja fuerte no sea segura, solo aúye por ayuda. ¿Qué es esto? ¿Y cómo llegó aquí? Lo resolveremos más tarde. Primero debemos deshacernos de él. ¿Listo, Rocky? ¿Listo, Ryder? Martillo de energía. ¡Wow! El domo es tan fuerte como mis herramientas de energía. ¡Robu! ¡Vamos, prueba tu ariete! ¡Qué decepcionante actuación de esos, Paw Patrol! ¿Cómo atravesaremos el domo si es tan poderoso como nosotros? Debe haber otra manera. ¡Mire Sky, vuela sobre el domo y ve si encuentras una forma de entrar! ¡Este Mairi Cachorro va a girar! ¿Por qué los secuaces siempre hacemos los peores trabajos? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mire! ¡Es Mighty Sky! ¡Oh, ella nos sacará! ¡Este increíble! ¿Hay algo que estos Mighty Pups no puedan hacer? Sí, ellos no pueden entrar. ¿Sky, ves alguna entrada? Aún no. Intentaré acercarme. ¿De dónde vino ese torbellino? ¡Hoppy Cat! ¡Debí saberlo! Recuerda, todo lo que puedas hacer, yo también lo puedo hacer. ¡Y mejor! ¡Buena atrapada! ¡Gracias, Ryder! ¿Qué pasó ahí arriba, Sky? ¡El copycat! ¡Él hizo el domo! ¡Oh, por eso tienen la misma energía que mis herramientas! ¡Oh, miren! ¡Se está escapando! ¡No lo dejaremos! Chase, suma, Marshall, suman a sus vehículos y ¡acción, acción, acción! ¡Cachorros, el copycat está por encima del domo! ¡Es hora de pasar a modo aerodeslizador! ¡No lo veo en ningún lado! ¿A dónde fue? ¡Apuesto a que entró! ¡Debe haber una puerta oculta en alguna parte! ¡Encontré otra forma de entrar, Ryder! ¡Cerca del agua! ¡Zuma, Marshall, es hora de que se recarguen! Todavía estamos en vivo desde el interior del domo. ¡Bola de pelo! ¡Atención! ¡Yudadanos de Bahía Aventura! Dentro de este domo energético de... energía... ...puedo hacer todo lo que yo quiera. Y nadie puede entrar o salir. Ni siquiera sus preciosos Mighty Pups. Estoy dentro del domo, Ryder, y tengo los ojos puestos en copycat. ¡No por mucho! ¡Quédate con él, Zuma! ¡Chase, Wobble! ¡Mantengan los ojos abiertos! Cuando lo persigamos, nos mostrará dónde está la entrada. ¡Estoy siguiendo su cola peluda! ¡Es hora de hacer mi gran escape! ¡Ahí está! ¡Y ahí está la puerta! ¡Y esa es nuestra señal! ¡Vamos a recargar! ¡A rodar y derribar! ¡No puedo agradecerles lo suficiente por habernos liberado de ese horrible copycat! De nada. Siempre que esté atrapada en un domo gigante, solo aúye por ayuda. Y gracias por el pastel, señor Porter. ¿Alguien dijo pastel? Lo siento. Acabo de darle el último a Hailey y su gato. ¡Oh! ¡Oh, señor Needles! ¿No quieres pastel?